¡Siii! Y como un rayo llegó esta colección a la tiendita de la esquina En serio, la cumbia de la lana ya no está No sé cómo, pero pasó Tuvo que pasar y ya llegaron los tazos aquí Es bueno saber que Sabritas no se hizo de los tazos Y que en esta ocasión nos muestren una colección de tazos de la Champions League Para saber un poco de su historia Y vamos a ver la etiqueta un poquito más de cerca Y la tira dice lo siguiente UFA Champions League Podrás ganar un viaje a Madrid a la final Aquí tenemos pues lo que es el estadio ¡Tazos! Mándame tu código por Facebook Messenger y participa Papas Sabritas Al ver las primeras imágenes yo creí que iban a regalar teléfonos Pero no, solamente es un ejemplo En esta ocasión tengo la edición de Sabritas El llamado de la UFA Champions Y viene lo mismo La promoción durará del 12 de febrero al 12 de abril del 2019 Ya he visto videos sobre esta promoción en YouTube Y en algunos vi que solamente le salen tazo Otros que no le salen ningún tazo Otros que le salen tiras solamente Y otros videos en la que si me gustó Es muy buena noticia Es que si te sale tira Igual te puede salir tazo Y eso espero que me pase en esta ocasión Pero tengo miedo amigos Porque en los videos que son de Monterrey Me he dado cuenta que ni le salen tiras Ni le salen tazos Y creo que este primer lote de Sabritas Y de Rufles No va a tener nada Yo espero que en mi caso no sea igual Si es así Todavía no compren Sabritas por tazos esta semana Y si eres de Monterrey Y te salió tazo Pues tienes mucha suerte Ese lote si tiene tazo Pero en esta ocasión Espero que ese no sea el caso En el que no haya tazo Espero que si salga un tazo O de perdido una tira Vamos a ver que tal Y aquí está el plato azul del troleo Para que me de la suerte Este viejo compañero Este viejo confiable Que espero que me de la suerte Para que salgan tazos Y rompa la maldición De que no salen tazos en las Sabritas Y bueno Vamos a ver Si me sale tazo o no Y veremos los detalles Vamos Y aquí me salió No me salió tazo Ningún tazo Pero si me salió Una tira Si se ve el código Lo pueden copiar Para que lo utilicen Solo manda tu código Por Facebook Messenger Y participa Papas Sabritas Bueno En las Sabritas Ahorita Solamente va a ser por Facebook Y en los Rufles Va a ser por Whatsapp Para que le envíese El mensaje a Rufilio En esta ocasión Este código Solamente vale Para los de Facebook Ahorita Solamente esta colección Va a estar en Sabritas Y en Rufles En Doritos No va a haber nada Ni en Chetos Tal vez Más adelante Suelten una promoción diferente Y solamente espero Que sea muy buena Dice Al enviar este código A Facebook Messenger De la marca Y regístrate Podrás participar Hay premios Cada semana Premios limitados Aplican restricciones Consulta bases En la página de Sabritas Este tira No va a ser intercambiable Afecto Apto para menores Mexicana Ajá Creo que aquí Los de Sabritas Van a tener La decisión De escoger A las personas ganadoras En esta promoción Lo cual no abra Un ranking público Para ver Quien está en primer lugar O así como Lo han hecho anteriormente En las promociones pasadas Es un punto negativo Pero Al menos tenemos Tazos Espero que salga Tazo En esta ocasión A ver Creo que va a ser Igual tira Ah no No hay tira aquí Aquí no hay tira Podemos ver Y ¿Será Tazo aquí? O no será nada Creo que no hay nada No amigos No hay nada aquí De nada No hay nada de nada Sin Pero bueno Ya esto confirma Que aquí en Monterrey El primer lote No tendrá Tazos Me esperará La siguiente semana A ver si yo seré Más producto Con la promoción Para buscar los Tazos Y poder mostrarlos Aquí en el canal Realmente Odio las tiras En este tipo de promoción Si en la tira Promocional Dice que van a salir Tazos Deben de salir Tazos Y nada más Parece que a Saberitas No le importa La opinión de la gente Ya había comentado esto En la promoción Anterior del 75 aniversario Y en la promoción De la cumbia de la lana He compartido los videos En las páginas de Facebook Y en Twitter De Saberitas Para que sepan Que a la gente No le gusta Este tipo de cosas En las papitas No le gustan las tiras Pero bueno Al parecer No les importa La opinión de la gente Y hacen lo que quieran Pero bueno Espero que más adelante Consiga más Tazos Y díganme ustedes Que opinan De esta colección Aquí en la caja De comentarios Y bueno amigos Muchas gracias Por ver el video Si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Si quieren ver más videos Sobre colecciones O promociones Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.